Muy buenas familia, bueno pues hoy tendría que hablar de la ley de bienestar animal que se acaba de aprobar ya está publicada en el BOE, dentro de seis meses será algo que tendremos que sufrir todos pero no me apetece hablar de la ley de bienestar animal, estoy lavando el coche y va que veáis que los cazadores al final pues somos multipropósito, multidisciplinares pues estoy aburrido lavando el coche así que os voy a compartir un truquillo para que veáis como limpiar las llantas del todoterreno hasta ese punto se me va la pinza, mirad veis la llanta, bastante suciota esto además está aquí incrustado, no sale así como así venga pues ya os he enseñado cómo está os voy a enseñar el proceso paderno de caza vale para todo bueno pues lo primero que vamos a hacer es meterle un buen manguerazo para mojarlo vale sin más que esto no tiene más historia bueno lo siguiente es echar el producto estrella, mirad bien cubierto y hay que dejarlo trabajar para que haga su función y ahora preguntaréis cuál es el producto estrella pues vais a tener que esperar hasta el final del vídeo porque antes no os lo voy a contar venga seguimos bueno sabéis aquel anuncio que decía que el frotar se va a acabar pues es mentira al final hay que frotar siempre así que no al lío bájale un poco cariño bueno sin más frotamos toda la llanta no me voy a recrear en los detalles venga bueno pues ahora vamos a aclararlo a tope eso sí como recomendación hay que aclararlo muy bien enjuagarlo muy bien de agua bueno ya veis yo porque soy un nervioso de la hostia y prácticamente no lo dejo trabajar bueno ya veis yo porque soy un nervioso de la hostia pero si lo hubiera dejado actuar 15 minutos hubiera quedado fetén perfectas obviamente los roces que tenga la llanta eso no no lo limpia que he utilizado venga cuál es el producto estrella pues mira yo que soy un obseso de la limpieza del coche decía mi abuelo que viejo sí pero sucio no pues hasta ahora he estado utilizando este producto utilizaba de vez en cuando este producto que es un producto específico para llantas que cuesta un dineral 25 euros me parece que cuesta hasta que empecé a utilizar limpia hornos así de simple eso sí me fundo el bote cada vez que limpio las llantas y si en lugar de este que no sé de dónde ha salido andaba por casa compráis el del mercadona que cuesta 3 euros y medio hace mucha más espuma y lo deja espectacular y si veis que a la primera pues no lo limpia porque tiene mucha suciedad incrustada pues le dejáis otra segunda mano y fuera eso sí luego hay que aclararlo con agua muy bien y tampoco se trata de algo que podamos hacer todos los días porque al final se acaba comiendo la llanta pero un par de veces al año merece la pena poco más hasta aquí el briconsejo de cuaderno de caza que estoy de la ley de bienestar animada hasta la coronilla a la familia un abrazo y al monte y 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